hola qué tal bienvenidos un día más aquí estamos etapa 3 giro de italia sorrento marina de diácea ya empieza a ponerse la cosa con esta tapilla será bueno para nosotros yo creo para lo mejor conseguimos algo aquí vamos a intentarlo por lo menos seguro después de esta gente después de la etapa de la crono que andamos ahí un poquito de bajoncillo pero esto queda mucho queda mucho es muy largo podemos conseguir algo bueno malo no esto van a ir para arriba todos tienen que ir mejorando la forma poco a poco en el giro todos van a ir para arriba ahora es tan cortito ya lo sé pero bueno con alguno de estos miran y en izaguirre la victoria que se llevó en la primera etapa izaguirre y castro viejo lo mismo damos alguna sospecilla ahora ahora nos toca aguantar intenta mantenernos bien a ver si en la tercera semana estamos bien de verdad así suerte venga que esto arranca nani moreno el 1 cobo 2 inchausti el 3 izaguirre 4 castro viejo 5 y tenemos a churruca con nani moreno y a egoi martínez con cobo chausti solito y estos dos solitos y y los chavalillos jóvenes que tengo también solitos a ver si pueden aguantar ahí a su bolilla y pueden luego dar unos billoncitos a ver si me pueden aguantar la primera semana al menos tío son muy flojitos la verdad esos fueron los que me salieron ahí cuando creé el equipo vaya tela joder de verdad cuando empieza la etapa y esto es todavía no he subido más encima para arriba qué bonito el mayor de puntos y salir del tío al final está yendo siempre con algún mayor que guay ya quédate por aquí tampoco te destroces ahora te volvemos a subir si queda mucha etapa tú también quédate por aquí este es el último que nos queda a no hinchaos tío dónde estás aquí tampoco te emociones tío me estás aquí haciendo sufrir a esta gente ya están todos aquí arribita bien como a mí me gusta venga ahora vosotros para arriba bueno ya estamos aquí 70 meta estamos a puntito de empezar a subir la primera dificultad del día no sé si con castro viejo probarlo un poquito no a un 7 minutos hay cuatro minutos con los escapados vamos jonathan para arriba joder te veo bien venga fuerte para arriba bien jonathan a ver si vamos a ver tu huequecillo bien mira familia el tío joder lo mío ya es una relación de amor con este hombre esto qué pasa que quiere fichar por nosotros o algo no por eso te das te hace ver verdad ya leen tío se pone a tirar el family están todas están todas es un espectáculo cuántos años tendrá familia yo creo que lo conozco la verdad yo sinceramente lo acabo de conocer en esta partida vamos jonathan un minutillo de ventaja vamos para el descansito y otra vez para arribita hay quien está en la escapada vamos a ver linderman marco elisonde ya sabía el florencio que es igual ahí hay acte ver mira moravito moravito me gusta es así es un guerrero corredores que a mí me gusta mira petachi polini bueno aquí esta gente va bien que es que se me olvida bien bien todos aquí bien sin sufrir bueno sensaciones no muy bien dani vale no menos uno como más tres bueno como bien hincha usted y cero izaguirre menos uno castro viejo menos uno también el tío bueno pero estoy cerquita ya eh vamos ya la dan un poquito más de esfuerzo tío pero muy bien eh muy bien siempre dando la cara y dejándonos ver bueno ya empieza el sky aquí a tirar es que va a estar muy difícil hacer algo eh en este giro de muchísimo nivel ni bali wiggins from mira molema menos mal que ha perdido ahí cuatro minutillos tenemos que hacer todos cinco menos mal porque si vamos a tener que ganar nos vamos claro solo espero que wiggins y from vengan cortitos o algo que nada pero es que ni eso aunque estén cortitos da igual bueno que se cansen así del turno tenemos más fácil un contador que pena que así les coges eh tío a ver si ahora pudieras cogerles bajando tampoco eres muy bueno bajando pero bueno mira este 75 cabrón mira más que va ahí chupando ruedilla marco tío 73 venga no tiréis ¿no? tocaos un poco los huevecillos a ver si llego vamos yo natal a ver vamos a mandar estos dos chavales os quedan menos yo creo que es que lo único que hace es entorpecerme por aquí la verdad eso es lo único que hace quizá aquí vas a tener que bajar toda por los bidones lo siento tío esto es así venga vamos a darle un milloncito también a este hombre venga que bien Jonathan que bien venga descansad aquí un poquito venga venga 30 meta 2 minutos 20 con el pelotón que ya están aquí ya vienen a todo trapo fíjate los míos como van mira dónde va Urán el tío aquí van todos eh Jason Alponi Wenning que menos nivelazo hay en este en este giro eh Perichotti ahí van más el tío como lucha y diluca yo que no sé qué hacer de momento tengo que aguantar da igual si es que los tengo si ya van calzados tío y mira que aguanten aquí como puedan y ya está lastro viejo tú que tal tío tú eres nuestra opción para esta etapa eh esperemos que me hagan el trabajo ¿no? 4 kilometrillos a ver si así pueden ir para arriba lo que pasa es que estaban yendo muy rápido tío no creo que así vayan para arriba bueno vosotros si como podáis pero tío no te quedes bloqueado macho joder que rabia me da esta cosa ¿sabes por qué me gusta que esté delante? es que da rabia tío ¿sabes? se te queda bloqueado y te ha jodido pero bien macho hacéis tontos de verdad joder esta gente es inacabable la fuerza que tiene no me joda vamos John eh es un jaleo tengo aquí ahora mismo por eso están aquí aguantando bien venga ven ya tú quédate por aquí ya bien guay tío que no me pierdan tiempo que era lo que me interesaba bueno esto ya está aquí todos estamos aquí ¿no? venga pues vale de booty bien 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 pero eso es lo que quiero vale vale déjales déjales cagan lo que quieran oh ya tan caro moravito el tío ha cogido unos metros el cabronazo Florencio Astroviejo Esgedal pero chicos que vaya nivelazo ¿no? en este giro tío si es que ha venido todo Dios que pena que no tienes nada de vida eh tío porque bueno es que esto se está muy cerca de otra vez John y si lo intentamos contigo lo mismo si consigue les hacemos la misma de la otra vez venga vamos caro si tú también mete con este que no te cojas ruedas al espabilado ahora venga vamos John muy bien tío eh a ver Castroviejo tú descalzado vamos 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 John bueno aquí hemos abierto huequecito eh pasa es que estos cabrones vienen chupando ruedas que no veas venga dale ahí un hachazo que este está muy cansado ya claro que sí vamos John eh que cabrón el moravito eh como viene venga nos la jugamos nosotros eh John esto es un mano a mano creo que sí vamos sí 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 esto es un mano a mano nada tú aguanta tú aguanta está más fuerte que él yo creo vamos ahora no ahora todavía no vamos ahora sí ahora lo ha acabado ¿no? no venga venga que está fundidete venga venga que te lo lleva yo creo eh madre mía va a hacer segunda victoria en el giro de Italia John Iza Aguirre espectacular sí señor John sí señor joder qué grande es tío pero bueno esto qué es espectacular eh grande grande John hemos ganado ahí el mano a mano con moravito sí señor sí señor Florencio tercero muy bien tío muy grande dos victorias John Iza Aguirre tío estás haciendo un giro espectacular estamos orgullosísimos de ti tío las cosas como son dale tío qué bien qué bien fantástico tío fantástico Iza Aguirre John está cumpliendo de sobra dos victorias de etapa ya vamos a aprovechar bien es que está ahí bien de forma está llegando bien lo está haciendo muy bien la verdad es que estoy súper contento con él que el tío ya se ha llevado dos etapas cuando nos montábamos bueno en esta teníamos alguna esperanza pero dale muy bien tío aquí le hemos hecho el lío se ha pensado que podía venir detrás de nosotros pero qué va y este ya llevaba en la fuga ha escapado toda la etapa jodío qué grande sí señor bien John bien si me gusta encima más puntitos para ese mayor rojo bien bonito que llevas no hemos picado tiempo pues ahí había unos metrillos ¿eh? ¿otra vez? sí señor hombre claro por la bonificación me imagino ¿no? de la etapa no había fijado que tenía bonificación tres segunditos qué bien John tío lo estás partiendo la verdad 50 puntazos ya bueno lo mismo ya intentamos luchar un poquillo con él y todo me refiero por puntos pero vamos que no es imposible mira Moravito la verdad es que se ha hecho un etapón el jodío la pena que le hemos quitado la pena para él vamos para nosotros ninguna Sky qué menudo equipo madre mía bueno pues ya está otra etapita más la tercera completada y dos victorias de Johnny Zaguirre está siendo de momento nuestro hombre Giro está espectacular el tío la verdad estamos contentísimos con él se ha llevado dos etapas que no contamos para nada con ganarlas bueno está un poquito más a lo mejor porque si teníamos alguna posibilidad era en una tapita así ¿sabes? media montañita hemos aguantado bien nos han hecho un poquito el trabajo también para subirnos hasta arriba cuando han empezado a atacar los más importantes y el tío John ha llegado fuerte ahí al final y hemos cogido Moravito y luego ya es que Moravito se ha chupado no sé si ciento y pico kilómetros ha escapado lo ha notado el pobre hombre pues mira otra victoria super contentos así que nada chicos os espero en la siguiente etapa esto es día de descanso mañana día de descanso y luego etapa cuatro la primera en alto a ver si conseguimos que ya estén un poquito mejor de forma y podemos por lo menos aguantar es que lo que queda de Giro y viendo la gente que ha ido va a ser mortal pero bueno ahí está lo bonito ¿no? en el reto así que nada espero veros en el siguiente vídeo como siempre y gracias por verlo chicos un saludo a cuidarse qué